Te bendecimos, Padre, por el cáliz del vino nuevo, que sella tu alianza con nosotros por la sangre de Cristo. Tanto amaste al mundo, Padre, que le diste a tu Hijo. Cristo Jesús se entregó en manos de los verdugos, para que de su sangre derramada naciera el nuevo pueblo. Como de la uva prensada nace el vino de la fiesta. Haz que el vino nuevo del Espíritu, fermento del reino, reviente nuestros odres envejecidos por la rutina, para que podamos asimilar la novedad del Evangelio. Concédenos, Señor, movernos con la fiel libertad que dan el amor y la amistad contigo. Amén.